Un placer estar aquí, Javier y todos, que estos entornos son muy atractivos. Estamos hablando de los entornos buca y tal. Nos enfrentamos a un espacio, no a un futuro, sino a un presente volátil, complejo, uncertain. Sería la incertidumbre y la ambigüedad. Yo creo que lo más atractivo de enfrentarnos a la incertidumbre y a nuestro proceso, no solo de previsión, sino de adaptación, que nos lleva a una continua actualización dentro de un mundo que cuando apenas deslumbramos es cuando da el próximo cambio, cuando tenemos la certeza de conocer el proceso, enseguida ha cambiado. Se parece mucho a cualquier tipo de expresión artística. Y lo que más me atrae de visitar estos mundos, el mundo de la ciencia, acariciar la ciencia, es la cantidad de gente que tienes que movilizar y con los que tienes que conectar. A la hora de hacer el proyecto que he estado desarrollando durante estos últimos años multiverso, he intentado entrar en sitios que desconocía para intentar afrontar eso que llamamos de tercera cultura, que sería el científico que toca la guitarra y el que toca la guitarra que se cree científico. El caso es que una de las personas más importantes con las que me junté fue con David Joe. Él es profesor de física de la materia condensada de la Universidad Autónoma de Barcelona. Él tiene varios libros de divulgación científica. Y fui a través de José Antonio Caballero, como bien ha dicho Javier, con quien conecté. Y hubo una relación muy estrecha en la que todos salimos ganando. Y uno de los poemas que tiene es cómo nos enfrentamos al infinito, a esa gran y enorme incertidumbre. Pero el caso es que yo prefiero utilizar las ecuaciones poéticas a la hora de acercarme al mundo de la ciencia. Cuando la mente conoce este vértigo, ya no lo puede olvidar. El mundo estalla y ya nunca la dejará de embriagar. Es vivir, es inventar. Es vivir, es inventar. Ojos febriles en la oscuridad. Ojos febriles en la oscuridad. Danzar sobre una navaja. Ir siempre más allá. Trae hasta aquí al fin del viaje. Es cerrada la realidad. El infinito es el último tren, el infinito es el último tren Ya no podemos regresar La siguiente canción, Miriada, David Joe en ese poema nos invita a reflexionar sobre la metáfora que es el universo en sí Y a través del próximo poema, canción de Carlos Marzal, él intenta abarcar mucho más Miriada hacia afuera, miriada hacia adentro, en las partículas subatómicas, los besones, 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 besones Mesones, mesones seguro, un mesón, hay una frase del poema que lo dice Y creo que también ese vértigo que nos empuja, como dice la canción, eso nos llama, esa complejidad Ese haber atravesado el fuego, nos llama y siempre nos deja en una inopia de asombro Ante la miríada de elementos que nos observan y que son observados Sobre la diagonal de luz dorada que de silvana La quietud del aire en ese rayo de ámbar intangible Donde el espacio se revela vivo, baila el polvo en desorden, danzan ebrios los átomos Miriadas de un mundo que no vemos Miriadas de un mundo donde somos Un frenesí de lo furtivo, un furor nos circunda Solo miriadas de algo que no comprende la mirada Miriadas de un mundo que no veo que trasluz De mi luz me da mi forma Miriadas de mí me son extrañas Miriadas me acercan al prodigio Del espacio se revela vivo Baila el polvo en desorden, danzan ebrios los átomos Sobre la diagonal de luz dora que desilbana La quietud del aire en ese rayo de ambas intangible El frenesí de lo furtivo, un furor nos circunda Solo miríadas de algo que no comprende la mirada Que flota de mí en mí, que no veo que tras luz De mi luz me da mi forma En este viaje en búsqueda de esa tercera cultura hay una atracción casi semántica lingüística de los proyectos, ¿no? A través de José Antonio Caballero, lo que es musicar la expresión escrita De un proyecto, en este caso, el mapa del fondo de radiación cósmica Por el que le dieron el premio Nobel a Robert Wilson en el 77, compartido El caso es, hemos tenido la oportunidad con Multiverso de Actuar con él No, era tremendo porque era una hora de speech en inglés Y cuando sale y da un acorde ya has triunfado Yo le dije, Robert, tío, let's make a tour en Estados Unidos Y digo, porque me pone el público fenomenal El caso es que Robert Wilson, que lo hemos abordado en diferentes canciones A través de los multiversos, él es conocido Que trabajaba para una empresa de teléfono Y buscaba un campo del cielo que fuese un poco menos Muy limpio Él siempre se encontró con un ruido O sea, con un sonido Como lo de la nieve de las teles Es lo que explicó El caso es que en sus últimas conferencias Desarrollando, él ya desarrolla el fondo de radiación De microondas y todos estos descubrimientos En una de sus últimas conferencias en Tenerife Explica el proyecto del que habla la canción Con un macrónimo, Cui Joy en Tenerife Y al final acaba diciendo Bueno, de tal manera puede que nada de esto signifique nada Cui Joy en Tenerife Es muy difícil de explicar Porque son, es como polarizaciones ¿Vosotros si lo sabéis? ¡Gracias! ¡Gracias! La gran unificación está en las huellas de la existencia de ondas gravitatorias generadas en la época de la inflación apenas una fracción de seguro después del... después del... ¡Ping Bang! ¡Ping Bang! Luz del origen del universo un viaje cósmico en el tiempo crecimiento de espacio la gran explosión ecos cósmicos fluctuaciones tensoriales sistemas de las estructuras del universo emisiones de nuestra galaxia huellas de la gravitación ¡Ping Bang! ¡Ping Bang! ¡Ping Bang! Tenerife Onda expansiva tormenta de torbellinos de polarización campos escalares giros del vector medidas de la esfera Esfera terrestre Puede que esta señal No signifique nada Queen Joint Tenerife Queen Joint Tenerife Sistemas de las estructuras Del universo En misiones de nuestra galaxia Queen Joint Tenerife Queen Joint Tenerife Queen Joint Tenerife Aquí vamos a desarrollar también, por ejemplo en la incertidumbre de nuestro próximo paso creo, he leído hace poco que se reunieron los grandes oligarcas del mundo el Benzos y todos sus colegas y ellos lo que creo que están venía a decir el artículo que lo que están buscando una manera de irse de nuestro lado están hartos de nosotros de la gente pobre y tal y claro, todo eso es buscando un nuevo mundo la terraformación de Marte también está en el objetivo en el objetivo ahora el caso es que en la búsqueda de esos planetas que es algo un poco más complejo de lo que piensa el Benzos o Elion Mas o todo esto pues son gente realmente con poca formación pero con mucha información le falta formación y le sobra información este es el desarrollo de Calar Alto que lo ha nombrado antes César en Calar Alto la búsqueda de esos planetas está dominada por el proyecto Cármenes que también sigla 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 espectro resumido en Cármenes y también fue muy atractivo colaborar con José Antonio y el observatorio de Calar Alto para encontrar esos nuevos mundos de conexión y en esta canción desarrollamos un poco cuál es la visión de hace pues catorce trece catorce años que decían que como mucho tardaría no dice la letra así que como mucho en una década hombre ya hay muchos sitios para ir ¿no? el caso es que buscando entre la incertidumbre vamos a ciegas buscando planetas como como las películas del cine mudo extendemos los brazos y creemos que vamos a encontrar algo de nuestra medida es mejor terraformar la tierra que terraformar Marte Cármenes la tierra la tierra la tierra la tierra la tierra la tierra exotierras alrededor de estrellas como nuestro sol la mayoría son de temperaturas frías sus años solo duran unos pocos días tendremos que esperar más de una década para encontrar otra tierra otros planetas orbitan otros soles son huéspedes de sistemas estelares exotierras son huéspedes Exo-tierras que puedan albergar en su superficie agua y vida Marcan la zona habitable en un espacio inestable Cuerpos de baja masa alrededor de estrellas M4 o algo menor Garminis 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 para hablar del incertidumbre ya es un milagro. Muchísimas gracias.